Ahora sí Ponte allí, Colón, va a coger, ponte allí, ponte allí Ponte allí, ponte allí, ponte allí Ponte allí, ponte allí, ponte allí, ponte allí Ponte allí, ponte allí, ponte allí, ponte allí Ponte allí, 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 ponte allí ¿Qué pasó? ¿De qué diablo? ¿De qué diablo? No, 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 no. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Obstáculos que hay en el campo 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 Obstáculos que hay en el campo